¡Ay, sí, sí, sí! ¡Nicolás! ¿No bailaste? ¡No, gracias! ¡Ay, vamos a bailar! ¡No, no, estoy... ¡Ya fue! ¡No tengo ganas, en serio! ¡Ah, no! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Y bailar fue! ¡Vas a estar todo! ¡Ya, ya, ya! ¡No estoy con él, la verdad! ¡No quiero perder mis sueños! ¡No lo puedo negar como a él! ¡Y me voy a querer! ¡Yo lo quiero como es así! ¡No me importa lo que digan, él es para mí! ¡Yo lo quiero con el alma, con el corazón! ¡Hoy te canto esta canción! ¡Mi amor! ¡Yo lo quiero como es así! ¡Deja a mi novio! ¿Qué? ¡Que déjate a mi novio, revista! ¡Suéltame! ¡Déjame! 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 ¡ worlds! ¡No! ¡Muidados! ¡No! ¡No me mararon! ¡Emilia! ¡Permiso! 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 ¡Emilia! ¡Emilia! ¡Permiso! ¡Permiso! ¡Emilia! ¡Muidados, hija! ¡Permiso! ¡Permiso! ¡Milagros!